¡Hola, buenas! Después de una semanita que no he podido subir vídeos ni nada porque he tenido una feinita, me salió una feinilla y todo y no tenía tiempo de subir vídeos pero he ido probando algunas recetitas, así bastante simplonas pues para llevarme a comer al trabajo o cualquier cosa Hoy voy a preparar unos champiñones con espárragos y camagrox Camagrox en castellano no me sale el nombre, no sé cómo se llaman Yo los conservo en un pote secos y luego los dejo un poquito en agua que absorban un poco el agua Los ingredientes que yo usaré serán un vasito de camagrox, espárragos, champiñones un pimiento verde, media cebolla, tres dientes de ajo vino blanco para cocinar un huevo, margarina, pimienta negra, aceite de oliva y sal Y ahora prepararemos todo bien ¿Vale? Pues comenzaremos En una sartén con el fuego bastante suave que no esté fuerte primero añadimos los espárragos limpios y cortaditos que ya les he cortado esto la parte más durita le añadiremos una pizquita de sal y lo movemos un poquito se escapó a ver lo movemos un poquito y lo tapamos y mientras iremos cortando lo que nos falta pues pasados unos siete minutitos con el fuego suave a mi con que me gusta mucho el sabor de la margarina y le da un buen gustito pues le voy a poner un poquito y un poquito más lo movemos un poquito y ahora añadiremos el ajo lo movemos otro poquito y el pimiento verde lo movemos hay gente que sigue en órdenes yo no sigo en verdad mucho orden más o menos yo cuando veo que ya están blanditas y todo para mi ya está ahora la cebolla lo movemos otro poquito los champiñones que los he cortado en cuatro trozos cada uno lo movemos ahora tendrán que sacar el agua los camagros que los escurrimos y los echamos una buena pizca de sal al gusto de cada uno yo le echaré un poquito más un poquito de pimienta negra y lo movemos un poquito hasta que no se encoja luego no se podrá mover bien del todo uy se sale todo hoy y otro vale y por último le añadimos el vino vale y ahora lo taparemos y con el fuego suave lo dejaremos un buen ratito pues pasado unos 20 minutos tapado y de haberlo movido varias veces vale pruebas un espárrago y si ves que el espárrago ya está blandito es que ya está ahora por último le añadiremos la clara del huevo y una pizquita de sal subiremos el fuego un poquito y lo movemos mezclaremos bien la clara y ahora lo dejaremos varios minutos así ya pero destapado pues pasado unos 5 minutitos ya podremos parar el fuego y de haberlo movido bastante seguido todo el rato pues ya los tendremos listos los champiñones con espárragos y camagro otra recetita más que nos podremos apuntar y otra recetita más para la lista hasta la próxima hasta la próxima y la próxima y la próxima